En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Andrónico Rodríguez, quien participó del Congreso de la Federación Mamoré Bulubulo. Andrónico Rodríguez recordó la gestión de Evo Morales, las diversas obras que ejecutó en Bien de Bolivia. También recordó cómo el golpe de Estado en el 2019 afectó el desarrollo del trópico de Cochabamba. Lesionó que el MAS y el PCP realizó cambios profundos en Bolivia, por eso ha pedido la unidad para seguir transformando Bolivia. El senador Andrónico Rodríguez también le ha pedido a Evo Morales a que pueda cuidar su salud. A pesar de la salud delicada de Evo Morales, hoy se encuentra presente en este Congreso Ordinario de la Federación Mamoré Bulubulo. Hermanas de nuestra gloriosa Federación Mamoré Bulubulo, muy buenos días. Quiero saludar a nuestro presidente Evo Morales, a nuestra presidenta, la curadora de las seis federaciones, nos acompaña nuestra ejecutiva de la Federación Centrales Unidas, bienvenida hermana María, a nuestra ejecutiva de la Federación Yungas Chapar, y también está con nosotros, bienvenida hermana ejecutiva, nuestro hermano ejecutivo de la Federación Yungas, también ejecutivo departamental de Interculturales, comité ejecutivo de varones y mujeres de la Federación, hermano alcalde, concejales, subalcaldes, hermanos dirigentes centrales, bases en general, a todos los oyentes y presentes, gran saludo a nuestra gloriosa Federación Mamoré Bulubulo. Hermanos, nos encontramos con motivo del inicio del MACLO Congreso de la Federación de Comunidades Interculturales Mamoré Bulubulo, de nuestras hermanas, hermana Jeanette, cumplió la gestión de los dos años, hoy nuevamente nos encontramos para discutir y debatir en sus diferentes comisiones sobre los avances que se han tenido en cuanto a temas y rubros que nos hemos planteado hace dos años como objetivos de esta federación. Hermanos, hermanas, hace rato al ingresario recordaba, creo que casi de un año o dos años estoy entrando por acá, todavía era secretario general del año 2015 de la central 21 de septiembre, 2016 ejecutivo de la Federación, 17, 18 vicepresidentes de las seis generaciones hemos estado de manera estrecha coordinando con nuestro presidente Evo Morales y teníamos precisamente esta necesidad de cubrir y cumplir con la infraestructura en tema de unidades educativas, pero también coliseos en los cinco distritos. El municipio de Entre Ríos, hermano Evo, tiene cinco distritos, uno de los mejores coliseos que también se han jugado a los Juegos Sudamericanos ha sido Entre Ríos, tenemos Piso Parque que hasta ahora está intacto, Bulobulo tiene coliseo y mini estadio, hemos logrado la gestión de nuestro hermano Evo, porque Bulobulo era uno de los semilleros deportistas, principalmente mujeres, hemos salido campeonas, campeones en interfederaciones, a nivel seis federaciones, nuestro hermano Evo sorprendido, municipio de Entre Ríos, campeones, tienen su estadio, su cancha, no, bueno, inmediatamente, inmediatamente que en paz descanse, nuestro hermano alcalde Aurelio Rojas ha procedido con los trámites para la construcción del mini estadio, también el coliseo, en Río Blanco también tenemos el coliseo y el mini estadio, en Entre Ríos logramos el estadio que ahora se juega, Liga Profesional de Fútbol, tenemos también nuestro coliseo, y Zarzama también, Manco Capac se ha logrado construir el coliseo, el año 2020 estaba previsto el mini estadio, lamentablemente llegó el golpe de estado, y no se pudo concretar y encaminar más los proyectos hermanos, como esta infraestructura y unidades educativas en todo el territorio nacional se ha concretado a partir de la nacionalización de los inocaduros en nuestro país. Hermanos, ustedes deben recordar, principalmente los de Manco Capac, unidad educativa José Carrasco, esto es un municipio con un crecimiento demográfico bastante acelerado, Manco Capac, la unidad José Carrasco, creció la unidad educativa de manera impresionante, los paralelos han empezado a desbordar las aulas, hemos solicitado a nuestro presidente de manera verbal, necesitamos hacer el doblaje unidad educativa Ernesto Che Guevara, y de manera inmediata se procedió la construcción de esta unidad que también está emplazado a metros de acá hermano presidente Edo, agradecemos a su unidad educativa doctor José Carrasco, y después ya se ha instalado y establecido y consolidado la unidad educativa Ernesto Che Guevara. Mi esfuerzo sigue creciendo, falta más aulas, evidentemente sí, ahora tengo entendido que notas tras notas se envían, no se han logrado concretar el tema de infraestructura, por eso hermanos y hermanas, es tan importante la esencia del orgánico de las seis federaciones del trópico de Cuchabamba, la unidad es símbolo de victoria, el voto y el apoyo del pueblo oleano se ha traducido en obras a nivel nacional, no podemos olvidar lo que se ha hecho a partir de 2006, Asamblea Constituyente, 2009 la nueva constitución, a través de la nacionalización se han creado programas sociales productivos, y por supuesto la construcción de grandes proyectos a nivel nacional. Queridos hermanos y hermanas, hemos todos prácticamente vivido en carne propia los efectos del gobierno de facto el año 2020, y en plena pandemia, municipio de Entre Ríos y todo el trópico de Cuchabamba, hemos sido víctimas precisamente de la condena total del gobierno de facto, cuando nos han cortado estación de servicios, entidades bancarias, prácticamente dejando aislado a la región del trópico de Cuchabamba, han generado grandes pérdidas neodarias, por supuesto, al sector productivo de la región. Por eso, queridos hermanos y hermanas, gracias al sindicato, a la central, a la federación, y a la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cuchabamba, hemos abierto este sendero de la revolución del cambio total, no solamente llegando al gobierno para administrar de manera eficiente al Estado, sino para cambiar de manera estructural. Y no es posible en 10 o 15 años, algunos temas, rubros, o sistemas como tal, requieren, se quieren incluso, un cambio generacional. Por eso, hermanos y hermanas, este proceso de cambio, el MAS IPCP supo pensar, planteando, no solamente propuesta electoral, sino cambio y propuesta estatal. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la unidad, la unidad inquebrancable de los movimientos sociales de todo el territorio nacional, debe continuar intacta. Compañeros y compañeras, el 2019, a partir de noviembre de 2019, hemos visto como la población boliviana, los movimientos sociales, de manera espontánea y natural, se movilizaron en defensa de la verdadera democracia. 2020 a nivel nacional, queridos compañeros y compañeras, conscientes las bases de que se ha abandonado la agenda patriótica. Al año cumplimos 200 años de libertad. 2025, mes de agosto, vamos a cumplir 200 años de libertad, el Bicentenario de Bolivia. y estaba previsto la construcción de la carretera troncal Cochabamba-Santa Cruz, o Santa Cruz-Cochabamba-Cochabamba-La Paz, la doble vía. El tramo Santa Cruz, hasta Irrigarzama, relativamente se ha concluido ya en la gestión de nuestro hermano Evo. A partir de Irrigarzama hasta Chimoré, falta algunas partes. De Chimoré a Villatunaria, de la misma forma. De Villatunaria a Cristalmayo, ni siquiera tenemos compañeros, creo, en video para construir de Cristalmayo. Obviamente hay un pequeño porcentaje de espacio, y el sillar, el sillar, el eterno problema del sillar, inició la construcción de nuestro hermano Evo, y a media máquina, apenas se está logrando concluir a estas alturas. A partir del sillar de Cotón, hasta Bombeo, bastante número de kilómetros todavía falta, queridos hermanos. Y de Bombeo a Conquital también. Entonces, compañeros, si la construcción de la doble vía de carreteras ha estado previsto en 2025, ahora falta poco tiempo, ni siquiera dos años, no va a ser posible, lamentablemente, concretar este objetivo. El programa Mechero Cero también, y por supuesto, queridos hermanos, hermanas, otros logros, otros programas sociales, productivos, que se han abandonado, al 2025 no va a ser posible concretar. Queridos compañeros y compañeras, a nivel Latinoamérica, es diferente el MAS IPCP. A nivel internacional, hemos puesto en el epicentro de la política internacional, a la cabeza de nuestro hermano Evo, el crecimiento económico, y el desarrollo en toda su integridad, y el desarrollo en toda su integridad en nuestro país. Compañeros, es importante la reflexión profunda en las comisiones, en todas las comisiones, cómo podemos seguir encaminando este proceso revolucionario, este movimiento político a la cabeza de nuestro hermano Evo, es definitivamente necesaria y importante discutir, reflexionar y debatir en todas las comisiones de este magno congreso. Hermanos, en varias oportunidades, en diferentes centrales, hemos venido informando, las actividades que venimos desarrollando, en la asamblea legislativa, principalmente en la Cámara de Senadores. No es sencillo, queridos hermanos, son aproximadamente, tres años, y unos meses de gestión, y en estos tres años, hemos aprobado aproximadamente, 200 proyectos de ley, entre ellos, lo más destacable, créditos, y créditos, y más créditos. El endeudamiento de nuestro país, está superando, y llegando a los límites del pecho. Es importante que también ustedes vean eso, queridos hermanos, cada año aproximadamente, mil millones de dólares. Estamos superando, los tres mil millones de dólares de deuda, más de trescientos millones de euros. Cerato, y nuestras hermanas ejecutivas decían, cómo están, los créditos que hemos aprobado en dos mil veintiuno, en dos mil veintiuno, no sé si se estarán concretando, no sé si estarán ejecutándose en toda su plenitud, porque algunos créditos tienen apenas, cinco años de gracia. De dos mil veintiuno, veintitrés, veinticuatro, estamos a dos años para cumplir, y si no se han ejecutado, y ya hemos aprobado, hermanos, hermanas, es delicada definitivamente la situación económica de nuestro país, y es importante que también ustedes sepan, en qué situación se encuentra el litio, cómo está el tema de la venta de gas, a otros países como Argentina y Brasil. Queridos compañeros y compañeras, ustedes más que nadie saben que los efectos de la buena administración y de la gestión del proceso revolucionario del MASI-PCP, a partir del año dos mil seis, se han mostrado, y por supuesto plasmaron la práctica, la infraestructura cubierta a nivel nacional con más de diez mil proyectos con el programa Bolivia Cambia, definitivamente ayudó a todas las alcaldías de los trescientos cuarenta, poco más de los municipios de todo el territorio nacional. Compañeros, hermanos, hermanas, de esta instancia sale y nace transformar de manera profunda nuestro país, y por eso debemos discutir también en esta instancia de nuestras federaciones de todo el trópico de Cochabamba. Nuestro hermano Evo es producto del debate, de la discusión del sindicato central, federaciones, a nivel coordinador de las seis federaciones, y producto de esto, pensando en Bolivia el trópico de Cochabamba, salió precisamente como la columna vertebral de los movimientos sociales para unificar. Gracias a la unidad de todas las organizaciones sociales de Bolivia, llegamos al poder con más del cincuenta por ciento el año dos mil cinco diciembre, dieciocho de diciembre del año dos mil cinco. Hermanos y hermanas, lo orgánico es esencial, es importante discutir en las comisiones que corresponden. El tema político definitivamente es fundamental debatir y discutir en estos espacios. Hermanos, ustedes saben más que nadie, gracias a la unidad, logramos recuperar la verdadera democracia, y también engranar ese sentimiento de unidad desde este espacio y a nivel coordinadora, y dadiar a todo el territorio nacional. Felicidades a todos los sindicatos y centrales de nuestra federación, a todos los hermanos presentes en este inicio del pacto congreso de la Federación Hombreu Lóbulo, dirigido por nuestra hermana Yalette, a continuar a paso firme, a seguir sin desanimarse, sin frustrarse. Este proceso debe continuar y está para mucho, queridos hermanos. Están muchos jóvenes, hombres y mujeres, presentes seguramente participarán en las diferentes comisiones. Lo que es necesario y fundamental es transmitir esa experiencia vivida de los exdirigentes que también estamos viendo acá, exautoridades, exmiembros de las federaciones, exconcejales, exalcaldes también presentes, queridos hermanos, felicidades. Felicidades a cada uno de ustedes, muchos jóvenes. Seguimos los pasos de nuestros padres y estamos conscientes de que esto debe continuar. Compañeros, el camino es largo, por supuesto, el horizonte es clarísimo. Gracias al trópico de Cochabamba, hermanos, hermanas, muchos, muchos sectores sociales de todo el territorio nacional se sienten. Por supuesto, queridos compañeros, se presentamos por autoridades que salieron y nacieron y, por supuesto, muchos se formaron en estos espacios de escuelas de formación permanente que hay en los sindicatos centrales y federaciones del trópico de Cochabamba. Compañeros, a todos, precisamente, exhortar siempre en caminar por el camino de la unidad y a nuestro hermano nuevo, agradecer por ese desprendimiento abierto desde el primer año, el primer día de su mandato como presidente del Estado. El trópico de Cochabamba y todo el territorio nacional, los 340 municipios, se recibieron proyectos y obras de gran envergadura, proyectos que han cumplido y cubrido en demandas o necesidades de infraestructura. Y el trópico Entre Ríos y este distrito Manco Capac no ha sido la excepción. Estamos en pleno crecimiento poblacional, hay nuevas necesidades, por supuesto que sí, compañeros, y por eso y para eso queremos mantener la unidad inquebrantable. Muchísimas gracias, querido hermano presidente Evo, agradecemos, por supuesto, por ese desprendimiento sano y claro, sin notas, sin cartas, de manera verbal, solicitando, entendió y ha cubierto prácticamente esas necesidades prioritarias en cuanto a las necesidades que tenía nuestro municipio. Hermanos, pedimos también que cuide mucho su salud, a pesar de estar un poco dedicado de salud, hermano Evo, está presente en el magno congreso de nuestra federación. Yo quiero, por supuesto, pedir a hermanas ejecutivas que también están presentes y nuestro hermano Evo acá, pedir un fuerte aplauso y ese reconocimiento intacto, por supuesto, de nuestra gloriosa federación Mamonejo. Muchísimas gracias, queridos hermanos, hermanas, y con mucha fuerza pedir a nuestra federación para que se lleven esa impresión del grito revolucionario de la federación Mamonejo. Nuestras ejecutivas presentes acá, hay un gran zapadre Centrales Unidas, la federación Trópico, nuestra hermana presidenta, que están acompañándonos en el inicio de este congreso. Con mucha fuerza, queridos hermanos, ¡que viva la federación Mamonejo-Ura-Ura-Ura! ¡que viva las seis federaciones del Trópico de Cochabamba! ¡que viva nuestro hermano Evo Morales! ¡que viva Bolivia! Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias.